Santo Semana Mayor es una de las celebraciones anuales populares más importantes de la cultura cristiana, que conmemora las distintas etapas de la pasión de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén hasta su viacrucis, muerte y resurrección. La Semana Santa es uno de los momentos anuales de mayor intensidad litúrgica y ritual del cristianismo. En términos religiosos, la Semana Santa representa la última semana del Mesías en la Tierra. Sus contenidos rituales van desde lo triunfal hasta lo trágico y lo glorioso. Suele celebrarse en una fecha variable del año, entre marzo y abril, luego del Domingo de Ramos, y a partir del miércoles de Cenizas, los días comienzan a ser días santos. De todos ellos, los más importantes son llamados Triduo, Pascual, del latín Tridium Paschale, que abarca desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. La Semana Santa coincidía inicialmente con la Pascua Judía, y sus criterios de celebración fueron más o menos los mismos de esta última. Por esa razón, los cristianos consideran a Jesús de Nazaret como el Cordero de Pascua, cuyo sacrificio permitió la purga de los pecados de la humanidad. Asimismo, los primeros en celebrar la Semana Santa fueron los judíos seguidores de Cristo, es decir, los primeros cristianos, y posteriormente los propios romanos cristianizados, cuyos registros más antiguos al respecto datan del siglo IV. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandió a todas las regiones de Europa, al norte de África y Medio Oriente, sus ritos se hibradaron con muchas tradiciones paganas, como la celebración de la primavera. Es por eso que la Semana Santa contemporánea se celebra de maneras distintas, en los distintos territorios cristianos del mundo, echando mano a diferentes maneras de representar y simbolizar el sufrimiento de Jesucristo durante el Viacrucis, así como la gloria posterior a su resurrección. Usualmente en estos países cristianos, el Jueves Santo al Domingo de Resurrección, suelen ser feriados y no laborales.